¡Alejandro! ¡Uno! ¡Número 5! ¡Genemis! ¡Speria! ¡Seis! ¡Pongo! ¡Ibón! ¡Santo! ¡Iglesia! ¡Nueve! ¡Dito! ¡Abronchales! ¡Ibón! ¡Diez! ¡Pablo! ¡Morales! ¡Número 6! ¡Eranco! ¡Gracias! ¡Morales! ¡Gracias! ¡Dativo! ¡Embroso! ¡Gradio! ¡RAFT gadgets! ¡Grego! ¡Gr Bonilla! ¡Ibón! ¡Armini! ¡El señor Pantone! Señores, hay básquetbol convivencia. La primera final. ¡Um alive video! ¡Criples! ¡Criples final! ¡Criples! ¡Firme! 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 ¡Nimalito! ¡Criatura de Dios! Responde el defensor, ganó. ¡Aguanta! Final. ¿Queda tiene esa señora? Todo el partido cantando, aquí está. Primerísimo, uplaude. ¡Canta! ¡Va! Esta es la pasión por el deporte que queremos en Uruguay. Es casi imposible, pero casi imposible Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es seguir peleando por esta serie Entonces si tenemos una chance mala vamos a pelear 1, 2, 3, ¡vamos! Para pasar, para pasar, pasó, 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 pasó Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba Aguada, le tira Aguada, 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 Aguada Aguada Y ahora está 3 a 2 arriba defensor. Y ahora quedó. ¡Champión! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Aleandro! ¡A vuelta! ¡Golazo! 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 Salvo que hagamos muy mal las cosas en el partido esta... ...pero esto sigue... ...y nosotros tenemos que si podemos mantener la ventaja amplia... ¡No nos regalen, moro! ¡No nos regalen, moro! ¡Triple de aguada, señores! ¡Aleandro! ¡Abajo! ¡Ąvamos! ¡Aleandro! ¡Berná! ¡No nos regalen! Gracias.